Para que lo sigan disfrutando, pasándola a gusto, este día, este lunes, lunes saluroso Bueno, pues hoy estamos aquí a unos 5 kilómetros de Bonfil, Campeche Vamos a acompañar aquí a la raza de una cabalgata Y aquí estamos nada más esperando el banderazo Compa Memo, al cien, eso es todo Compa Memo también, al cien Vámonos, vamos, continuamos Y vamos a tirarle los semitas, los semitas rancheritos que tenemos Y ya nomás estamos esperando que nos den el banderado para empezar Por lo pronto ya está la banda jalando Juanillo, Puro Melchor Saludos Puro Melchor, compadre Eso es todo Puro Melchor, Campo Campeche Andale, para la cena Dice y suena para todos los compadres Pues aquí venimos ya Empezando la cabalgata directo a Bonfil Viene la raza Celebrando al año Con lagiving a Berendita Banyo ¿Qué onda camarada? Adelantele Adelantele ¡Solver, Che! ¡Solver, Che! ¡Solver, Che! ¿Qué onda, cabrada? aquí anda mi padrino Agustín el abuelo bailando el caballazo mira nomas míralo ahí quedó bueno pues aquí venimos compillas donde son ustedes un bonfil un bonfil una racía de bonfil puro campeche cambio de planes aquí están agarrando por la potreriza nos vamos a ir por los potreros pues ya agarramos por los potreros aquí una brecha por miedo de la delincuencia más o menos andale aquí agarramos la brecha entonces y aquí se viene el camión hasta la bala también me imagino si verdad bueno pues agarramos los potreros saludita a la buena vamos a continuar con más semitas para que sigan disfrutando de esta bonita de esta bonita cabalgata y aquí vamos en la cabalgata a puro potrero y acá viene el camión atalala caballo y motos funciona como para ganar furgonfil furgonfil un campeche aquí nomás aquí venimos pues pues aquí venimos llevamos más o menos como unos dos kilómetros recorridos y aquí apenas vamos agarrando vuelo y así viene la raza está el sol en su mero punto está el santo calorón pero para los que nos gusta andar a caballo esto está al 100 mira qué bonito paisaje tenemos de este lado chulada pura ganadería pura raza ganadera y ahí viene la racilla que hayamos como de 3 a 4 kilómetros más o menos recorrido y nos han de faltar como unos dos yo creo más o menos más o menos dale like una barbacoa es buena pero es buena para la patada pura raza de bonfila pura bonfileño cero alcohol porque no venden quiero que sí quiero que sí queremos mandarle un cordial saludo al grupo y aquí viene la raza vienen divididos acá viene un grupo y acá que gana padrino y aquí veremos hasta atrás de la cabalgata y ya va la caballiza aquí viene con el compa memo ya encontré agua agua para el camello y tenemos un problemón aquí que no estaba vendiendo cerveza así que ahorita ya está vendiendo por lo menos está contento memo ya está sonriendo el vato y aquí venemos la raza de a caballo y las trocas acá atrás pues aquí entramos a bonfile aquí venemos avanzando vamos a darle un recorrido aquí al pueblo allá va la raza de a caballo casi venemos atrás hasta aquí llegamos no todavía todavía ah bueno bien bueno aquí se para la raza porque aquí está la iglesia por ser ¿dónde? ¿dónde? puro bonfile aquí está el parquecito ¿está el parquecito? sí pero sí esto es memo esto es memo ya está muerto está muerto lo piso un caballo creo el compa memo ya anda como al 150 aquí venemos ya dentro del pueblo de bonfile puro campeche aquí viene la raza y aquí viene el compa memo ya con el kispín alterado ya con el kispín alterado al 100 y todos estamos bailando el kispín alterado ya con el kispín alterado ahí no ahí no oiga van a echar la cameta para acá ¿dónde nos ponemos? ahí ahí nos ponemos yo creo ¿no? sí pues sí aquí lo esperamos bueno pues estamos llegando aquí donde van a dar la comidita aquí normalmente cuando hay cabalgatas siempre dan comida y pues aquí llegamos a esta casa y aquí nos van a dar comidita para toda la raza entonces lo que sigue es amarrar la cuaquiza después de una buena cabalgada una buena comida y que más que tacos de cochinita al 100 no más vamos a ver salsita habanera vamos a echarle un poco vámonos pero echarle más que poco para que sepa chiles y no no es chile ahí está y ahorita y ahorita me va a grabar el compa memo para pegarle un mordidón compa memo taco con mordida bueno bueno aquí vamos a dejar el vídeo si les gustó no se lo olvide suscribirse al canal regálame un like y nos vemos en la próxima edición de tu canal vamos a ir vamos a ir y y y